Soy del Carche, tierra mía, tierra linda donde yo nací Soy del Carche, tierra mía, tierra linda donde yo nací Todos preguntan por venir a verte, por conocerte oh tierra de amor Todos preguntan por venir a verte, por conocerte oh tierra de amor ¡Aplausos! En esta tierra que brindan quereres, son como flores sus lindas mujeres En esta tierra que brindan quereres, son como flores sus lindas mujeres Este pedazo de suelo carchense, que no se iguala en todo el Ecuador Este pedazo de suelo carchense, es un orgullo para el Ecuador Este pedazo de suelo carchense, que no se iguala en todo el Ecuador Este pedazo de suelo carchense, es un orgullo para el Ecuador Soy del Carche, tierra mía, tierra linda donde yo nací Soy del Carche, tierra linda donde yo nací Todos preguntan por venir a verte, por conocerte oh tierra de amor Todos preguntan por venir a verte, por conocerte oh tierra de amor En esta tierra que brindan quereres, son como flores sus lindas mujeres En esta tierra que brindan quereres, son como flores sus lindas mujeres Este pedazo de suelo carchense, que no se iguala en todo el Ecuador Este pedazo de suelo carchense, es un orgullo para el Ecuador Este pedazo de suelo carchense, es un orgullo para el Ecuador